¡Hola, muy buenas, Family Team! Pues estamos en un rinconcito de... De la casa. De nuestra casa. Pues sí, Family Team. Y con este vídeo, un poquito diferente como habréis visto en el título, queríamos comentaros 25 o más cosas sobre nosotros. Vamos a empezar por 25. ¿Vale? Y ya cuando tengamos 2.000 suscriptores seguiremos con 50. Hace aproximadamente, casi un mes más o menos, dejamos en la comunidad una foto de agradecimiento por vuestro apoyo, pues porque estábamos creciendo la Family Team y en agradecimiento queríamos hacer un vídeo sobre cosas sobre nosotros para que nos conocieseis más. Entonces os pedimos que nos dejaseis en comentarios preguntas y si recibimos algunas y queremos aprovechar este vídeo para contestaros a las preguntas y a lo que vosotros no os habéis querido preguntar. Entre todas estas preguntas que vamos a responder, hay preguntas vuestras y preguntas que hemos hecho nosotros así pues un poco para que nos conozcáis. Bueno, tenemos 9 preguntas que hemos puesto nosotros aquí para que no se nos olvide y tenemos... Ah, no, perdón. 16 preguntas y 9 que vosotros nos habéis preguntado en los comentarios que vamos a responder según los nombres de cada personaje, cada persona que nos ha hecho esa pregunta para responderle. Bueno, en primer lugar... ¿Empiezo? Vamos a empezar... ¿Cómo dice Mishnara? Vale, pues entonces voy a ir yo... Llevamos chuletilla, ¿vale? Family Team porque si no así de cabeza y los dos solos no sabría cómo hacerlo. Entonces voy a ir preguntando... También quería dejar comentarios. Estoy recién levantado, estoy dentro de todas sorpresas pero muy contento porque lo quiero compartir con todos vosotros, Family Team, porque como sabéis que os queremos un montón grande y... ¡Gordo! Muchos besos y gracias por estar ahí, de verdad, de todo corazón. Y vamos allá. Bueno, pues vamos a ver... ¿Nombre? Bueno, yo me llamo Francisco. Paco, me dicen. Y... Nada, así es. En francés puede ser François, el italiano puede ser Francesco... Pero bueno, me llamo Francisco. Yo me llamo Ana Belén. ¿Edad? La edad. Yo tengo 49 años y medio. ¿Y naciste? Nací en una provincia de Alicante llamada... El día, la fecha. Nací el 12 del 10 del 1974. Bueno, y yo tengo 34 años largos. Nací el 27 de junio del 89. Así que me quedan meses. Este año entro ya en los 35. Y Family Team los voy anotando. Y eso que no son muchos, pero... Se van anotando. O sea, tenemos 15 años. 15 añazos. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo deja? Pues la verdad que el tema de la edad para nosotros no es algo... Yo siempre he sabido que quería hacer mi vida con una persona pues mayor que yo. Nunca me he visto con una persona de mi misma edad o menor. Pero la verdad que me sorprendió cuando lo conocí y me enteré de su edad. Y la diferencia que había entre nosotros... Al principio me chocó un poco. Pensé, serán muchos años. Pero luego según nos fuimos conociendo y nos fuimos enamorando y nos casamos y tal... Pues vamos, me he dado cuenta. Yo no sé por qué, pero estamos... Yo me siento igual. Igual. Como si fuésemos de la misma edad. Sí que surgen diferencias cuando... Cuando, por ejemplo, por el tema de la edad, ¿no? Cuando... Algún hecho histórico que me dice, ¿te acuerdas de esto? Digo, yo ahí no estaba. O yo le digo, cariño, ¿te acuerdas de estos dibujos de esta canción? Dice, no, yo ahí estaba en la mili. Entonces, pues en ese tipo de cosas sí que tenemos diferencias. Pero en cuanto a la personalidad, la convivencia y la afinidad que viene a ser lo principal. La afinidad y sobre todo el amor. Ahí pues el tema de la edad, pues no... Yo quería decir que... No estorba. Yo la conocí cuando tenía 42 años y a los 43 me casé. Bueno, no, perdón. Me casé... La conocí a los 42 años y me casé a los 42 años. Sí. Y a los 15 días... Y a los 15 días después cumplí los 43. Cumplí los 43. Sí, sí. Y yo al final me casé con 28 años. Ay, que para mí yo quería casarme antes, más joven, tal. Y era como un lastre la edad. Pensaba, ay, que mayor que soy. Para casarme ya me veía súper mayor. Y me casé con 28. Así es. Bueno. Seguimos, que nos hemos quedado en la edad. Pues, ¿cuántas preguntas llevamos ya? Dos. Vamos a aligerar. ¿De dónde eres o vives? Y vives. Pues, bueno. Yo hoy soy de la provincia de Alicante. Nací en Orihuela. Y para mí estoy muy contento. De donde Dios me ha puesto. Provincia de Alicante, Orihuela. Pues, Family Team, actualmente vivimos en una mini casa llena de amor y de otras cosas. Pues, vivimos en una mini casa en un pueblo del sur de la provincia de Alicante, cerquita de Murcia. Sí. ¿Cuánto mides y pesas? Bueno, yo hoy por hoy, ya como veis las recetas en la cocina, he cogido kilos. De verdad. No lo puedo tampoco negar. Desde que nos casamos hasta ahora. Pero bueno, fijaos, voy a decir una cosa antes de decir el peso ideal. Que tengo en mi traje de boda. Y en realidad, no sé, me lo iba a poner para un evento. Hace poco, para Navidad. O para Navidad, no recuerdo. Sí. Pero cuando intenté digo, voy a probarlo porque si me viene. Y si, 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 muy sincero. Le tuve que decir. No me viene. Para, para. He engordado, pues, unos 15 kilos. Si antes pesaba unos 72, 75 kilos. Pues engorda más. Porque hoy estoy pesando de 90 kilos a 91. Él ha engordado un poquito. Y yo he engordado un muchito. He engordado muchísimo. He engordado los dos muchísimo. Los dos. No de las horas, sino los dos. Sí, pero yo bucu bucu. Bueno. ¿Cuánto mide? Pero estamos bien, eh. Yo. Bien sobrados. Doy gracias a Dios por cómo me veo. ¿Cuánto mido? Sí. Pues mido unos 68, porque yo ya no voy a crecer más. A no ser que haya bajado a unos 66. Pero yo siempre he medido unos 68. Nunca he llegado a unos 70. 68, 67, unos 68. Según también el calzado. Pues no fallo. Según el calzado. O sea, la azula que tenga, sí, es verdad, es cierto. Porque es verdad que son 3 centímetros y ya puede llegar a unos 70. Sí. Unos 68. Lo dejo ahí. Bueno. Pues yo, Family Team, no sé cómo se percibirá en cámara. Me imagino que se me ve bajita. Porque soy bajita. Pero creo que soy más bajita de lo que aparento en la pantalla. Soy muy bajita. Miro 1,53. De plano. 1,53. O sea, son 15 centímetros más que mido yo que ella. Me ha llevado 15 centímetros. Déjate, eh. Bueno. Deportes. Deportes. Sí, cariño. Que te gusta, que practicas. Yo soy un fan al tenis. Antes practicaba mucho el tenis. Pero ya desde que me quise, sí que verá que me animé. Me compré unas raquetas para mi señora, para mi hijo. Y fuimos. Fuimos los primeros meses. Y ya está. Y ya está. Ahí las tengo. Nuevas. Nuevas, guardadas. Las tres raquetas con sus pelotas. Pero sí, uno de los fans del deporte que más me gusta es el tenis. Cuando hay tenis. Tenis y tenis de mesa. Sí. El ping-pong. Cuando hay tenis, aquí en casa, la tele, sea la hora que sea, no para el tenis. Y soy muy bueno jugando eso. Sí. Bueno, eso y a muchísimas cosas. Porque es súper habilidoso. Pues yo, Family Team, en temas de deporte, no soy nada deportista. Y un secreto. No me gustan las pelotas. Me dan miedo. Entonces, claro, imaginaros. Cuando mi esposo, con su buena voluntad, me dice, vamos a hacer tenis. Y digo, claro que sí, amor. Ah, ya que voy yo bien dispuesta. Se esfuerza mucho. Y me veo la pelota. Sí, esforzarme sí. Pero me veo la pelota venir. Yo pensaba que eso era un misil. Qué miedo que pase. Entonces, pues bueno. Lo bueno que tiene mi señora es que es muy atrevida. Bueno. Yo lo intento. Me explico en el sentido de que le dices una cosa y... Disposición, sí. Y te sigue. Está dispuesto. Eso es lo único que digo. Que luego no llegue, ya es otra cosa. Pero la disposición, yo cierro los ojos y digo, vamos, cariño. Y eso se lo valoro muchísimo. Gracias. Bueno, y en cuanto a deportes, como digo, no soy una mujer muy deportiva. Sí que me gustaba, y me gusta, la zumba y el ejercicio liviano, no de alto impacto. Y también me gusta bucear. Pero bucear en una piscina, no en el mar, que tampoco lo he intentado. Pero esa sensación de estar sumergida en el agua, bucear, para mí es una sensación... Siento que como que si estuviese volando. Me encanta. Esa sensación de estar sumergida en el agua y moverme con esa libertad, me encanta. Sin embargo, a mí, antes también me gustaba, pero ya volo ahí ni la piscina, ni la playa... No, me gusta más... A mí bucear, sí. Ser ya al aire libre. Sí, caminar y esas cosas. A ver, a ver. Religión. ¿Hemos dicho el tiempo libre? No. Ah, no, me la he saltado. Sí. Bueno, ahora volvemos, ¿vale? ¿La religión? ¿La religión? Pues yo, la verdad, no tengo ninguna religión. Soy cristiano evangélico, desde que recibí al Señor en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador, y si quería dejar claro que Jesús no es religión. Jesús es relación. O sea, hoy por hoy vivo una relación con Jesús y no una religión. Pero estoy con una iglesia cristiana evangélica. Sí, así es. Nos denominamos cristianos evangélicos. Pero como bien dice mi esposo, cuando conoces a Dios, cuando tienes un toque de Dios, un encuentro con Dios, el primero que tumba la religión es Cristo. Es cuando he leído la Biblia y he empezado a leer y he ido conociendo poco a poco, me he dado cuenta que el menos religioso de este mundo era Jesucristo. O sea, que me sorprendió. Os animo, por cierto, a leer la Biblia, si la tenéis. Si no la tenéis, pues os la podéis descargar en el móvil, ponerosla en audio. Si tenéis dificultad para leer o lo que sea, no importa. Pero vamos, que nadie tenemos excusa. Podemos escuchar los evangelios, la Biblia, y bueno, pues con una mente abierta y un corazón dispuesto, pues, escuchar y dejarnos sorprender. Porque yo, la verdad, familia, que me sorprendí muchísimo cuando empecé a leer los evangelios, aluciné, aluciné. Mi concepto de Dios cambió. Porque yo en un pasado era bastante religiosa, religiosa, y era cristiana, católica y practicante, más o menos, practicante, practicaba bastante. Y también me gustaría dejar bien claro que ninguna religión te va a salvar. Porque la religión no salva. El que salva es Cristo. Es decir, no alcanza la salvación la religión. La religión solo trae división, solo trae guerras y trae discordia. Y aparte, que la religión viene a ser normas de hombres. Y es muy difícil cumplir las normas en nuestras fuerzas. Es súper difícil no cumplirlo, o sea, cumplir algo tan simple, que no es simple, los mandamientos de la ley de Dios. Tú los quieres cumplir por ti mismo, por ti misma, y es que no se puede. Necesitas de la ayuda de Dios. Entonces, pues eso, que la religión es complicada. Os invito para que vayáis al libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en la Biblia. En el libro de Éxodo, capítulo 20, ahí te va a enseñar la palabra de Dios, cuáles son los verdaderos mandamientos que Dios dio a Moisés en el monte de Sinaí. Y eso sigue siendo hasta para hoy. Sí. Pero ahí lo dejo al aire. Muy bien, cariño. Bueno, vamos a volver a la pregunta anterior, que después de deportes teníamos hobby y tiempo libre. Vamos a contestar ahí. Bueno, mi tiempo libre, pues lo dedico a veces para decir, señora, nos cambiamos y nos vamos para un centro comercial, nos vamos para comer unas hamburguesas, e incluso hasta para dar un paseo. Para nosotros tomar un café, tranquilos, compartir nuestras ideas, lo que más nos motiva. Tener momentos así nosotros. Tener comunicación con mi mujer, saber lo que a ella le gusta, ella lo que a mí me gusta. Siempre es bueno tener una comunicación. ¿Y tienes algún hobby? Tiempo libre, post hobby. ¿Alguna actividad que practiques en tu tiempo libre, como algo tuyo personal particular, como pintar cuadros, coser, hacer maquetería? ¿Alguna cosa de esas? Antes normalmente rascaba espejos, hacía figuras con los espejos, con un punzón, y sí, hacía dibujos. O, por ejemplo, ahora puedo hacer letras en los espejos, y luego las pintas por detalle quedan muy bonitas. La verdad es que Family Team, a mí mi esposo, es súper creativo. Y trabaja muy bien las cosas de manera artesanal. Por ejemplo, como se está explicando los espejos, se le da bien ese tipo de cosas. Es muy habilidoso, como he dicho antes. Pues yo, Family Team, en tema de hobby, actualmente no tengo hobby, porque procuro pasar mi tiempo libre. Para mí es súper importante invertir el tiempo libre del que disponga en mi familia. Lo mismo me da dentro de casa. Intento pasar el mayor tiempo de calidad posible con ellos, como fuera de casa. Pero mi prioridad es estar con ellos. Sobre todo ahora mismo también con nuestro hijo. Porque nuestro hijo es adolescente, ya avanzado. Quiere decir que algún día, no muy lejano, ya será mayor, adulto, y los hijos, según se van haciendo más mayores, van cogiendo su independencia y haciéndose hacia su espacio. Entonces, en estos momentos de mi vida, estoy aprovechando muchísimo de ese tiempo de calidad los tres juntos. Vamos, que le sacamos el júdico antes que se nos vaya. Lo procuro, lo procuro. Y en cuanto a hobby, como decía, no tengo ahora mismo, pero como gustarme, me gusta el punto de cruz, me gusta el tema de las manualidades, pero se me dan fatal. Se me dan fatal. Tengo muy poca paciencia. No termino de terminar lo que empiezo en cuanto a manualidades normalmente. Se me da fatal. Y admiro cuando yo veo a una mujer que cose, que hace manualidades, que hace trabajos artesanales. Lo admiro muchísimo. Y ole, y ole, de verdad. Porque esas cosas no tienen precio. Lo valoro mucho y mi esposo bien lo sabe. Y me pasa a mí como los espejos. Yo ahora también, hoy poco a poco lo tengo un poco apalancado, pero es uno de los hobbies que me gusta. Y Family Team, ya os hemos hablado de religión, no religión. Y ahora os vamos a comentar acerca de, por ejemplo, música, películas, series, programas. Paquico mío, cuéntanos acerca de la música. ¿Qué música escuchas? ¿Qué música te gusta? Pues, hoy por hoy, solamente música cristiana. Música que agrade a Dios. Música que engradezca al corazón de Dios. Y solamente en la música cristiana. ¿Películas? Casi lo mismo. Solo películas cristianas. De vez en cuando, pues, me pongo con mi hijo alguna de esas de Rambo, de estas de guerra, de Vietnam. Ay, sí, fatal para mí. Pero me trae muchas muertes, muchas de sí, que a veces, pues, no... No es bueno meterle eso tampoco a la cabeza. No. Pero bueno, es lo que yo veía antiguo. Pero realmente, películas cristianas también. Siempre es bueno edificarte siempre de cualquier cosa. Siempre... Todo lo que sea que venga de Dios. Sí. Películas cristianas. Es lo mejor. Series, programas... Pues series. ¿Cómo está la tele? La televisión ya sabemos que está un poco contaminada. Para nosotros, sí. Para nosotros y para cualquiera. Lo único que uno se quiere es dejar contaminada. Bueno. La tele está totalmente contaminada. Y... Y en verdad, yo... Respeto a cada uno que se quiera contaminada con la tele. Ahí está. Nada más que hay guerras. Nada más que hay... No se son actiflas. Nada más que hay críticas. Críticas. O sea, eso trae contaminación. Y eso perjudica el corazón humano. Si tú dejas entrar eso por tus ojos y por tus oídos. Al final, entra en tu corazón. Y de alguna manera, pues te puede afectar también. Lo que uno vea al final, quieras que no, sí que afecta. Bueno, amor... Por eso yo les aconsejo siempre... Todo que sea cristiano. Todo que agrada a Dios. Y engradezca el corazón de Dios. Muy bien. Gracias. Me ha gustado mucho. ¿Libros? Libros. Libros. El libro de los libros. ¿Te gusta leer? En la Biblia me encanta leer. El libro, pero el libro de los libros. También hay libros que son escritos por hombres que son de Dios. Que aconsejan sobre el matrimonio. Sobre los hijos. Sobre la familia. Y entre todo, que todo sea para edificación. Entre todo, cosas de Dios. Así que leo. Mi turno es la misma, ¿vale? Sí. Música. Pues Family Team, yo al igual que mi esposo, me gusta escuchar música cristiana. Desde que conocí al Señor, dejé de escuchar la música secular. Y de hecho, ahora cuando escucho a lo mejor alguna canción normal, que todo el mundo escucha, canta, que están en los medios, yo no me la sé, yo no la he escuchado. Y la gente va cantándola y digo, no la he escuchado en mi vida. Y me miran como, en serio, de verdad, si esto sale hasta en la sopa. Pues yo no, como no lo escucho, pues no lo sé, ni las canto, ni sé cantarlas. Entonces escucho música cristiana dentro del gran abanico de la música, porque la música es tremenda, es un mundo muy amplio. Dentro del gran abanico de música cristiana me gustan, bueno, según el estado de ánimo en el que me encuentre. A ver, pueden ser de alabanzas, de adoración, de júbilo, de, en fin, hay diferentes tipos, ¿no? Sí. A mí me encantan esas de júbilo, ¿no? Sí. Estas de, bueno, alabanzas de, y sobre todo las antiguas, las de antes, me encantan. Estas que vamos, que a mí es que me apasionan, me ponen súper contenta, me dan como mucha energía, pero a la vez me hacen llorar. O sea, acabo súper quebrantada. Esa música me gusta mucho y sobre todo la de adoración, que se nombra mucha palabra de Dios. Esa también me encanta. Es muy bonita. Sí, como la de reto a la esperanza, que en el coche vamos cantando y vamos alabando juntos y hay veces que voy conduciendo y le digo a mi esposo. Un saludo para todos los hermanos de reto a la esperanza. Y le digo a mi esposo, amor, por favor, puedes cantar. Y dice, no, voy concentrado en la carretera, canta tú. Digo, no, no, necesito que tú cantes. Y empiezo yo a medio tararear, porque yo no sé cantar, canto porque vale, pero no sé cantar. Él sí, él para mí, bueno, él para mí lo hace todo divino, así que pues sabe cantar. Él para mí sí sabe. Yo canto mucho. Canta mucho y para mí sí sabe cantar. Entonces, pues nada, él canta y eso de que vayamos en el coche, cuando vamos de un lado a otro, cantando alabanzas, para mí eso es lo más. En cuanto a películas, pues a ver, películas vemos, intentamos, procuramos ver películas cristianas. También de vez en cuando cae alguna de la tele, pero hay que ponerle el filtro, porque como bien os digo, enseguida a mí en lo particular me afectan mucho las escenas de violencia, las escenas de, bueno, eso, de violencia, lo que no es violencia y muchas cosas. A mí en lo particular me afecta, entonces pues casi que prefiero ver lo mínimo, aunque sí de vez en cuando veamos alguna. Bueno, eso, nos gustan las películas cristianas, series, series creo que actualmente no estamos viendo ninguna. Nos pusimos Netflix hace tiempo y sí que estuve viendo unos capítulos, una serie. Eso fue cuando mi hijo tenía vacaciones, se lo pusimos y... Sí, nos lo pusimos por las vacaciones, por decir, bueno, pero claro, lo dicho, Family Team, cuando quieres ponerle... ...y tal, o reality, no lo sé, de Marie Kondo, Marie Kondo, y de Home Aid. Esas me encantaron, que es acerca del orden y de poner orden en tu vida. A mí me encantaron. Programas de televisión, pues últimamente estamos viendo, aunque no lo vemos juntos, pero lo estamos viendo el programa este de Ayatú, el de las cajas. Y luego ya cuando termina, se apaga. Libros, libros, pues, como os imaginaréis, estoy completamente de acuerdo con mi esposo. Y a mí me lo has dicho, ¿no? Lo has dicho tú y yo, ¿no? Tú has hablado... Porque tú has hablado de la música, de las películas, de la serie, de los programas, y tú has hablado del libro de los libros. Ah, bueno, cierto. Entonces estamos listos de libros, pues... Ya como lo había dicho, perdón, tengo que interrumpir. Me toca a mí, si estaba yo. Ah, bueno. Perdona. Te perdono. Pues eso. Libros. Al igual que mi esposo, el libro de los libros. La Biblia. Para mí la Biblia fue un descubrimiento que me cambió la vida. Y me la cambió para bien. Y trajo a mi vida orden y paz. Y es fundamental de que aún sigamos en leerla. Sí. La Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más constante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y las conyunturas. Y las conyunturas. Y los tétanos. Y discienes los pensamientos y las intenciones de los profundos de tu corazón. Fijaos. La palabra de Dios es viva. Significa que tú a veces hoy puedes leer la Biblia y no te puede impactar. Pero más adelante recuerdas y esa palabra afecta y transforma tu vida. A ser viva otro día te puede impactar como dice mi señora y te puede dar solución. Y entre los libros como estamos nombrando la Biblia también hay autores y autoras que son cristianos. Entre esos libros yo recuerdo una de las escritoras que a mí me gustan es Elizabeth George. Y escribe bastante acerca de la familia, el matrimonio, la maternidad. Me encanta. Pues eso. Viajes, cariño. ¿Has viajado? ¿Te gusta viajar? ¿Dónde te gusta el aire? Mira, por hoy sí que puedo decir que he viajado una vez fuera de España. Y así usted vea, ¿no? Que hemos subido unos vídeos también. Hemos podido compartir muchísimo con vosotros. Para nosotros es de agradecimiento. Sí. Y que lo podáis disfrutar. Hemos estado en Italia. Gracias a mi hermana pudimos celebrar nuestro aniversario de boda. Y nuestra luna de miel. También, también. Y hemos estado... ¿Fueron 20 o 21? Creo que 21 días. Sí. Y la verdad es de agradecer. Maravilloso. Hemos disfrutado muchísimo en otro país. Pero sí que creo que hay que recordar que por ahí en Italia me lo volvería a pensar. El motivo. El avión. Los aviones. Los aviones. Los veo yo como algo muy arriesgado, muy peligroso y aún no estoy asimilado en poder montar otra vez en el avión. Porque cuando montamos para allá. Porque cuando montamos para allá fue algo como inesperado. Fue algo como fantástico. En decir, pues bueno, vamos para allá. No me enteré porque montamos casi ya de noche y ya se hizo de día. Estábamos ya en el aire. Pero en el sentido igual como en el aterrizar. No nos entremos. Porque ya estamos disteidos dentro. Estábamos como asombrados por primera vez. Bueno cariño. Entonces. Maravillados. Y a la vuelta, ya me lo pensaba mucho. Cuando estaba en Italia le decía a mi señora de mi lado y digo, que tengas que montar otra vez un avión. Que tengamos que volver, eh. Para volver a mi casa. Eso para mí era ya, como decir, no puede ser, obligoto que monta un avión. Pero ya gracias a ti hemos llegado. Y yo ya te digo. No se si prefería irme en carretera, en coche, que dice que es más peligroso. Si. Es más fácil. Pero bueno, no se, me lo pensaría. Pero si, para viajar, estar en Italia y España, pues he recordado mucho España. Y solamente me faltaría la parte de Barcelona, Tarragona, Andorra. La parte del norte. La parte de... Un besito para el norte. Y sí que ya que me encantan Asturias, Oviedo. Y saludo a todos los hermanos de la fe de ahí de Oviedo, de Reto a la Esperanza. Que los tengo en mi corazón siempre y en mis oraciones. Incluido a ti Monchi, que nos ve. Un saludo grande. Bueno, pues viajes. Yo diría de viajes. Yo actualmente no viajo fuera del país, no viajo mucho. Viajamos a nivel cercano, provincial diría yo. A nivel cercano sí, sí que nos movemos bastante. Y sobre todo pues desde que me casé con mi esposo y hacíamos campañas y demás. Pues cada día una melodía, una aventura. Igual podíamos estar en Murcia, en Alicante, en Valencia que en Albacete. En cualquier momento, en cualquier día. Entonces lo que es movernos por la zona, bastante. Salir en ese aspecto cercano, bastante. Viajes grandes de salir al extranjero. Salí de adolescente con el instituto. Hice un intercambio a Francia, pero era un adolescente. Tendría unos 15 años. Y luego el viaje de estudios a Italia, que se fue en barco. Entonces nunca había montado en avión. Y mi primer viaje oficial grande pues es a Italia en avión. Estos 21 días que estuvimos este pasado verano. Y muy bien. ¿Me gusta viajar? Pues cuando era más joven, o sea, era adolescente, sí me gustaba viajar. Me encantaba. Me gustaba mucho. De verdad que sí. Me abría la mente. Me hacía venir, pues, como más enriquecida. Ahora, la verdad, family dream. Yo no sé qué será. Pero estoy menos motivada a salir fuera. También es cierto que aquí pienso yo que estamos en una zona donde hay mucha diversidad. O sea, hay mucha diversidad cultural. Y pienso que yo en lo particular no necesito desplazarme, a no ser que quiera ver esos lugares súper bonitos. Pero en cuanto a probar cosas de fuera, aquí cerca tenemos para probar cosas, para conocer gente de fuera. Aquí la verdad que hay bastante diversidad cultural. Entonces, en ese aspecto, pues, no siento la necesidad o las ganas de decir, ay, voy al extranjero. A no ser que me apetezca ir a visitar el lugar físicamente por el propio lugar. Muy bien. Y eso. Mira, hay una pregunta que me he saltado. ¿Te has saltado? Me he saltado que está ahí en el principio y es, hermanos, hermanas, ¿tienes hermanos, cariño? ¿Y qué lugar ocupas tú en tus hermanos? O sea, en la línea... Yo, prácticamente, en mi familia hemos sido nueve hermanos, ¿me entiendes? Entre hermanos y hermanastros. Porque hermanos biológicos míos, tanto como de padre y de madre, son dos chicas y yo sí el menor. Los otros, los demás, vienen o ser de madre o ser de padre. Pero hermanos míos, solo son dos chicas y yo, yo, el menor. De padre y de madre. Que seríamos tres. Sí. Yo solamente tengo una hermana. Somos dos chicas, nos llevamos cuatro años y yo soy la mayor. Yo nací en el 89 y mi hermana en el 93. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu vida? Fálico mío. ¿Tampoco yo decir el mejor momento de mi vida? El mejor momento de mi vida ha sido cuando me casé. Cuando me casé con las mujeres que tengo a mi lado. Gracias. Ese ha sido el mejor momento de mi vida. Ah, y eso se merece un besazo. La mejor decisión que tomé y el mejor momento de mi vida fue cuando estuve en el actuar y le dije que te amo para toda mi vida. Ese fue el mejor momento de mi vida. ¿Paso? ¿Para? Bueno, family team. El mejor momento de mi vida. En mi vida han habido varios momentos, bastantes momentos buenos y algunos no tan buenos. Entre los buenos nos encontramos con mi esposo y mi hijo. Yo fui madre soltera y joven. Me quedé embarazada a los 17 y tuve a mi hijo a los 18. Y ese momento forma parte de uno de los más importantes, más intensos y más felices de mi vida. Bueno, el descubrimiento de la maternidad, eso para mí como persona y como mujer, lo más grande. Y casarme ha sido la guinda del pastel de mi vida. Porque luego durante años anhelaba casarme, pero bueno, con una pasión que para qué es. Quería casarme, ser esposa, lo deseaba muchísimo. Entonces mi esposo es una respuesta a mis oraciones y forma parte, vamos, es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, que mi esposo venga a nuestras vidas. Eso para mí ha sido lo más grande. Ahora, para poder añadir una más, uno de los mejores momentos de mi vida es poder haber salido de la adicción. Sí. Es decir, de la droga. En tu caso, sí. Yo estaba totalmente perdido en las drogas. Era imposible pensar que murió en las drogas. Y nada, tuve una oportunidad muy grande. Y gracias a Dios, al Centro Roto de la Esperanza, que ahí fue donde tuve esa oportunidad de poder, de dejarme ayudar y poner muchísimo de mi voluntad. Ya llevo 17 años de salir de ahí. Enhorabuena. Y nada, eso ha sido también uno de los mejores momentos de mi vida, poder salir de la adicción, en el cual me tenía atrapado. Sí, y pienso que también para ambos, aunque no lo hemos dicho, pero como que lo damos por hecho. Lo más importante que ha pasado, lo más importante que puede pasarle a cualquier persona, es conocer a Jesús. Conocer a Jesús y que Jesús entre en tu corazón y te transforme, eso es lo más importante que te pueda pasar en la vida. Eso ya es lo más importante, más de casarnos y más de salir de la adicción. Bueno, Family Dean, que nos ponemos espirituales, pero ahora vamos a lo terrenal. Comida, food. Comida, food. Tu comida favorita, cariño. Pues mira, yo siempre... ¿Qué te gusta? Me ha gustado siempre el marisco, la polla de marisco, siempre la comida de marisquería. Pero hoy por hoy, como no soy cocinero, nunca me ha gustado la cocina y la verdad que me he llegado por poner a hacer vídeos como ya habéis visto. Para mí es un esfuerzo muy grande. E intentar grabarlo también. Es como doble ánimo ahí ponerme. Y sí que aprendo, sí. Cojo vídeos de canales que salen televisión y desde ahí me los vi cogiendo y lo quiero compartir con vosotros. Pero hoy por hoy yo era una persona que me daban la comida hecha o iba a un bar a comer, pero lo que es cocinar, no. Cuando hoy por hoy me gusta la cocina, cocino yo, para mi familia, para mi mujer y para mi hijo. Incluso para mí. Y cocina muy mal. Y sí que aún puedo decir que la comida favorita, que ya me gustan muchas, incluso hasta las lentejas que me ha hecho hoy mi señora. Hasta hoy domingo. Un domingo decirle a mi señora, hame lentejas. Quiero lentejas. Cuando me voy a comer una buena paella, porque tiene muy cliente para comer una buena paella. Pero es que una buena lenteja, porque la hace de maravilla. Gracias, de verdad, de verdad. Pero sí que es verdad que aún si no, la paella de marisco, todo lo que es de marisco, ahí me habéis visto en los vídeos. Y seguido. Y bueno, Family Team, esta pregunta para mí, ¿comida favorita, que me gusta, tal cual? Pues a ver, a mí la comida me encanta, me encanta comer. Para mí la comida es... Nos encanta. Sí. Pero la comida es relacionarse, para mí. Es como que la comida nos une. Os comento. Me gusta todo, prácticamente, o casi todo. O sea, me gustan muchísimas cosas. Y soy una persona muy abierta a probar cosas nuevas en cuanto a la comida. Me encanta la gastronomía. Y sobre todo, me gusta probar lo típico de tal lugar. No me cierro. Me encanta. Tenemos amistades de diferentes países y cuando hacemos convivencia y cada uno trae un plato de su país, eso para mí es, vamos, fiesta para mi estómago. Me encanta, me encanta probar cosas. Me gusta la comida picante, la comida exótica, la comida caliente, la comida rápida, la comida... Me gusta prácticamente de todo. Y luego, pues eso, tengo también, al gustarme muchas cosas, me gusta tanto la comida, pues, más sana como la menos sana. Pero bueno, ahí lo dejo. Y cocinar, pues, me gusta cocinar de cuchareo, es decir, la olla y no manchar mucho más. Pero bueno, me gusta todo. Así que, desde que él se puso al frente mi querido Paquico al fogón, eso ha sido para mí una maravilla. Yo he estado cocinando hasta hace poco, hasta que él dijo, voy a hacer recetas, voy a animarme. Y ahí empezaron a salir de él esos dones y esos talentos que él tiene culinarios y una maravilla. ¿Qué hace un año prácticamente desde que empecemos ya a hacer los vídeos? Sí, desde que empezamos con vosotros, Family Team, fue cuando se puso al fogón y... Pero que desde ahí para atrás, nada. No, no se acercaba a la cocina. Lo hacía yo siempre todo y a mí no me sabía más ni mucho menos. Creo que era lo que me toca. O sea, que muy bien. Estaba súper satisfecha. Pero es una ayuda muy grande que a él le guste cocinar porque eso a mí me alivia un montón. Sobre todo, claro, cuando hay que trabajar, salir y demás, pues, me alivia muchísimo. Y eso, con respecto a la comida, la comida nos encanta. Sí. A mí me encanta todo, muchas cosas. A mí como favorita, pues eso, lo he dicho, la típica de la zona. Aquí en mi zona puede ser, por ejemplo, el cocido con pelotas, el arroz y costra. La ensaladilla murciana también se estila en verano. ¿Y qué más cositas, amor? Pues muchísimas. Muchas cositas. Muchísimas. Vale. Eso en cuanto a comida. Y vamos con las mascotas. Los animales. Mascotas. Esos pequeños peludos. Bueno, para mí las mascotas, pues, me gustan mucho los gatos. Los gatos son una cosa que sí que me gustan muchísimo. Los suyos son muy curiosos, le ponen su cúbico de tierra, hace su necesidad de la tierra. Y nada. Y llegan, se ponen al lado tuyo, no amanezcándolo. Me encantan los gatos. Hoy por hoy no tengo gatos. Tuvimos un gato y la verdad que no teníamos muchísimo. Tuvimos que... No podíamos tenerla. No podíamos llevar a un sitio cuando tuvimos que pagar para llevar el gato. Nos teníamos muchísimo, de verdad. Porque es que siempre nos venían los gatitos porque nos venían balzadas. Y siempre venían muchísimos gatos. Y yo decía, qué suerte tienen. Teníamos que regalar a los gatos y la gente ya no quería que ni los gatos. Bueno, y ya no porque tuviese el privilegio la gatita de ser mamá. La historia no era esa en sí. El espacio también era. Sino que no... El problema en sí no era que tenga gatitos. Porque a los gatitos se les da salida. Los pueden adoptar. Sí. Pero el problema era que nosotros no podemos tener mascotas aunque nos encanten. Que ahí entro yo. Me encantan. Me encantan. A mí los animales me gustan bastante, la verdad. Y sobre todo los perros. Y sobre todo los grandes. Y sobre todo esos que se suben encima, te saludan y que dicen, Uy, qué peringoso, qué pegajoso. Esos. Esos me gustan a mí. Pero bueno, eso sí. Me gustan bastante los animales. Pero no podemos tenerlos. Y lo hemos intentado. Y lo hemos intentado además muchas veces y con diferentes animales. Por ejemplo, tuvimos una gata varios años y nos esforzábamos. Pero no sé si os hemos comentado. Creo que sí que vivimos en una mini casa. Entonces es complicado. Mantener una convivencia lo más limpia posible. Con los animales que necesitan su espacio, que necesitan... Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Cuando uno tiene animales requiere atención, cuidado. Que no es por el atención y el cuidado, sino nos falta espacio para ese animal. Entonces no lo hemos podido brindar y nos hemos tenido que privar de la suerte de tener un animal. Ah, sí. Entonces... Espera, quiero contar alguna anécdota. Entonces, por ejemplo, con la gata. Tuvimos una gata, como bien os decíamos, pero... Era muy difícil mantenerla en la casa. Y luego también, por ejemplo, el... ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde hacen cacamor? La caja, el arenero. Lo teníamos en el aseo porque no teníamos espacio literal y real. Y era muy incómodo y yo lo veía que eso no era... Yo lo veía insalubre. Digo no. No. Así que pues... Pues bastante regular. No podíamos tener a la gata. Con mucho dolor. Y la gata era buenísima. Sí. Pero... Y sobre todo le quería a él una locura. A mí me quería ratos. Cuando a ella le apetecía. Yo la quería siempre. Pero bueno. Ella tenía ese amor selectivo conmigo. Y el amor incondicional con él. Pues eso. No pudimos tener gatas, pero como... O gatos, perdón. O perros. No. Pero, como os digo, lo hemos intentado. Y yo, de hecho, cuando estaba soltera con mi chiquito pequeño, entonces tuvimos un... Uno o dos pájaros. No sé si eran canarios, periquitos... Bueno. Con una jaula enorme, súper chula. Ahí teníamos a los pájaros al lado de la ventana. Porque necesitan aire, necesitan luz, necesitan sol, necesitan ventilación los animales. Y se me llenaba el sofá de plumas. Y yo, Family Team, a mí, pues si me gustan los animales, pero que el sofá de plumas... Que el sofá se me llene de plumas... No. Luego volvemos otra vez con unos hústeres. ¡Ay, los hústeres! Eso era lo que yo quería contar. Unos hústeres. 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 Pues con los hústeres pasa nada. No tenemos gatos, no tenemos perros, no tenemos pajaritos. Digo, bueno. Vamos a probar con los hústeres, que son bien pequeñitos. Y en una jaulita, pues a ver si podemos tener los hústeres. La historia de los hústeres. Bueno, vamos, compramos uno. Compramos un húster, con su jaulita. ¿Cómo era la jaulita? Era pequeña. Un húster normal, como para... Para uno. Como para un pajarito. Para uno, para un húster. Pero tenía sus circulitos, para que el húster tenía ahí su... Bueno, claro. Su habita. Su habita. Vale. Pues Family Team, le preguntamos al señor que nos vende el húster. ¿Es macho o hembra? Y nos dice, es macho. Y digo, vale, macho. Entonces lo bautizaron como Rambo. Vale. Nos traemos a Rambo a casa. Y aquí estaba Rambo feliz. Aunque para mí, de vez en cuando, Rambo olía un poco por demás. Yo procuraba mantenerlo limpio y demás. Pero bueno, ahí estaba Rambo, con sus olores. Y pensamos, Rambo está un poco solo. Vamos a traerle una idónea que le haga compañía y que haga feliz a Rambo. Bueno, ahí aquí vamos otra vez a comprar otro hámster. Y entonces compramos una jaula más grande, ya para una familia. Porque ya pensábamos en hacer familia. Claro, pero todo esto sin conocimiento de cómo es un hámster. O sea, sin conocimiento. Sí. Y nada, comprábamos una jaula con sus varias plantas, con un montón de enseres. Divina la jaula. Y entonces le traemos una amiga a Rambo. Le preguntamos al vendedor. ¿Es macho o es hembra? Nos dice es hembra. Perfecto. No me acuerdo cómo se llamaba esta hembra. Juntamos a Rambo con la hembra. Se mataban. Se mataban. Urgente teníamos que... ¿Pero por qué? Espérate. Urgente teníamos que sacar... Urgente separarlos. Y entonces pasamos. Resulta que la hembra venía preñada. Y tuvo un montón de hámsters. Un montón de bebés. Pero es que Rambo también se puso de parto. Rambo resultó no ser Rambo. Total, que se mataban... Rambo no era macho. No. Rambo era hembra. Total, que eran dos hembras. Las dos preñadas. Las dos hámsters con ese instinto. Y las dos preñadas. Se mataban. Se mataban. Era una cosa que no los vio ni separar. Porque hasta los mordían. Sí. Y cuando las separamos entre ellas... Es que fíjate. Que tampoco, como os digo, el problema es el espacio. Teníamos las jaulas cerca. Y se sacaban las patas y se arañaban. Y tenían las patas ensangrentadas. Se hacían heridas. Se peleaban de jaula a jaula. O sea, de jaula a jaula se sacaban así las patas. Sí, sí. Eso a mí me estresó. Me estresó. Me estresó lo que hace terrible. Al final lo tuvimos que regalar al mismo dueño de la tienda. Al mismo dueño fue uno. O sea, le dimos uno de los hámsters. A una amiga, ¿no? Y a mi amiga María Dolores, que te mando un besazo. Un beso, María Dolores. Que me salvaste. Hizo, mi amiga María Dolores, hizo acogida familiar. Y entonces se llevó a uno de los hámsters con más crías. Entonces le dije, bueno, a ver si les puedes dar salida y buscar un nuevo hogar. Tú que tienes más espacio. Y nada. Pues si nos hizo el favor, se los llevó. Y poco a poco los hámsters salieron adelante y creo que todavía tiene alguno. En fin. La historia de las mascotas, Family Team. ¿Pero vamos a continuar? Sí. Ahí queda, ¿vale? Bueno. Vale. Redes sociales. Cariño, háblanos de tus redes sociales. Bueno, redes sociales, pues nosotros no tenemos ni Facebook, no tenemos ni Instagram, no tenemos tampoco otra clase de redes sociales. Pero solamente usamos el Youtube. Y nada. Ya hacemos nuestros vídeos. Y nos apostamos para editarlo. El contenido de mi señora. Y nada. Solo Youtube. Pues eso, Family Team. Como dice mi esposo, utilizamos solamente Youtube y es la que utiliza. Si no estás suscrito, ahí aprovechamos. Por favor. Y Ana Belén. Suscríbete. Suscribirse. Darle like. A la campanita. A todas. Para que Youtube os avise. Y así Youtube te puede avisar de todos nuestros vídeos que vayamos subiendo día a día. Muy bien. ¿Tatuajes? ¿Pierce? Pues si, tatuajes. Tengo dos aquí en el brazo. Y uno en el cuello. Y aquí tengo una marca de... Como que me metieran en el calabozo en el servicio militar. Todo me lo hice a los 18 años en el servicio militar. Y la verdad era ignorante. No conocía tampoco ni entendía todas estas cosas. Pero bueno, hoy por hoy, si me tuviera que hacer algún tatuaje, pues no me lo hago. ¿Pierce? ¿Pierce? Tampoco. No solamente llevo un pendiente, que llevo el agujero hecho. Y ya como acabamos de comentar, desde que ya conocimos al Señor, ya todas estas cosas fueron ya desechadas de mi vida. Tanto como pendientes y tatuajes. Muy bien. Bueno, mi turno. Tatuajes y piercings. Nunca me he hecho un tatuaje en mi vida. Y nunca me he hecho un piercing. Ni siquiera un segundo agujero aquí. Me lo he pensado muchas veces. Ay, me voy a hacer otro agujero aquí, que no es nada. Y no, no. No me lo he hecho. Opino acerca de los tatuajes que a la gente le gustan. Se han puesto súper de moda y bien. Pero cuando, normalmente cuando la gente, creo que era más antes que ahora, no lo sé. Pero creo que cuando la gente se hace un tatuaje, normalmente se lo hace dándole un sentido, un significado. Como que significa algo súper importante para esa persona. Porque, de hecho, se va a marcar su piel para siempre. Entonces, tiene que tener un sentido súper importante el tatuaje para esa persona. Entonces, yo pienso por mí misma. Yo tengo tatuajes que la vida me ha dado. Tengo tatuajes. Entonces, que la vida me ha ido, pues, dando. Entonces, no veo cada cicatriz que llevo, cada señal, cada cosa que llevo en mi cuerpo que me ha dado la vida. O sea, lo veo como, también me ha marcado un porqué, un a qué se debe. Y también es como algo de superación. Porque esa cicatriz simboliza que yo pasé por esto y ya no duele. Ya está. Ya pasó. Y eso. No llevo tatuajes. Me gustan algunos tatuajes. Cuando veo a alguien con algún tatuaje, alguna chica así con un tatuaje. Hay algunos. Hay algunos que sí que me gustan. Y digo, ay, qué toque. Qué bonito. Pero no me atrevería hoy por hoy a tatuarme. Y más, para mis pensamientos, no. No me haría un tatuaje. Aunque lo respeto. Y como bien os digo, ¿eh? Hay veces que veo algún tatuaje y digo, muy bonito. Oye. Piercings. No llevo piercings. Ya os digo que no sé si fue por cobardía. Pero no me hice ni siquiera un segundo agujero. Y los pendientes, pues porque me los hicieron de pequeña. Cuando era bien pequeña me pusieron los pendientes. Y quizá, no lo sé, si no me los hubiesen hecho. Si me los hubiese hecho yo o me hubiese hecho más. No lo sé. Pero no soy yo muy dada a hacerme. Pues no. En fin. Family Team. A ver. ¿Te has roto algún hueso para qué comió? Pues sí. Pues de gracia. Sí. Tuve un accidente. Y iba todo lo que había perdido en la vida vieja. Y nada. Iba LSD. Estábamos decampadas. Y se hacía de noche. Y fui a coger leña. Y eso que me hubo un poco loco. Pues me caí por un barranco en la montaña. Como tres pisos de altura. Y me rompí la tibia. Esto viví peronés. Hoy por hoy tengo clavos. Tengo hierros. Seguimos que tal. Pondré aquí arriba la imagen. De cómo tengo ese tobillo. Si la encontramos. Con tornillos. Sí. Que es importante. Si encuentro la foto. Se coloca. Si la encuentro. Si no la encuentro. Imaginaroslo. Tornillos. Pero impresionante. Tornillos que le unen la articulación. O sea. Eso es lo que tienen la articulación. Hoy por hoy puedo andar. Y sí. Me rompí la tibia. Y ya no te falte. Así es. Pues nada. Family Team. Y yo voy a ser aquí súper breve. No me roto nunca ningún hueso. Gracias a Dios. Y así que siga. Yo no me. Esa la dejamos. Yo la quiero decir. Sí. Sí. Eso. No me roto ningún hueso. Gracias a Dios. Y ahora vamos con una última. Bueno. Una de las últimas cosas sobre mí. Manías. A ver. Empiezo yo, ¿no? Sí. Y ahora sigues tú con el tema de las manías. Manías. ¿Somos maniáticos? ¿Tenemos alguna manía? Pues Family Team. Yo por mí misma. En lo particular. Sí. Soy súper maniática de ciertas cosas. Y además creo que son manías muy raras. Pero bueno. Tengo esas manías. Me gustaría superarlas. De verdad. Honestamente. Me gustaría superarlas. Estar tranquila. Y que me diesen exactamente igual. Pero hoy por hoy no puedo. Bueno. Entonces. Os comento. Manías como de adolescente. Era bastante cuadriculada. En el sentido de que quería las cosas en orden perfecto. Luego. Eh. Acontecieron. Bueno. Pasaron ciertas cosas en mi vida. Que el orden. Y la perfección. Pasó. Pfff. A otro nivel. O sea. Me daba exactamente igual. Ya lo que a mí me preocupaba era la seguridad. Pasé de ser perfeccionista. A que esa perfección ya no fuese tan prioritaria para mí. Sino la seguridad. Y a raíz de ahí. Pues. Pues sí. Soy un poco maniática. En. Por ejemplo. Apagar el butano. Pero apagar el butano no es bueno. Has terminado de comer. Lo apagas y ya está. No. Yo lo apago. Lo vuelvo a mirar. Y siempre. 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 Antes de salir de casa. Me tengo que asegurar. Me tiene que quedar muy claro. Que el butano está apagado. Que los. Los fogones. Los. ¿Cómo se llaman? Que estén. Que estén. Que estén alineadas. Que no estén abiertas. Que el frigo esté bien cerrado. Que no caiga ninguna gota de los grifos. Y que todos los enchufes estén desconectados. Todos los enchufes posibles. A ver. El frigo no lo voy a desconectar. Pero. El resto. Ni el frigo. Ni la nevera. Pero del resto. Si esto lo que es cargadores. Enchufes. Que se evitan quitarlos. Si. Fuera. Pero es que aparte de eso. Ya no es que yo. Necesite mirar y asegurarme. Si yo estoy trabajando. O estoy fuera de casa. Le hago. Le obligo. Mándame una foto. Que quiero ver el butano. Y me tiene que mandar la foto. Y yo ver que el butano está apagado. Siempre está tranquila. Por favor. Enséñame los enchufes. Y él me asegura que están todos los enchufes bien. Ya os digo. Es una manía terrible. Pero tiene que verlo. Tengo que mandar la foto para que lo vea. Si no está tranquilo. Lo paso mal. Lo paso mal. Y es una chorrada. Pero a mí me afecta. La verdad. Por favor. Si tenéis alguna manía. Dejármela en comentarios. Que me. Que me sirva de consuelo. Y otra cosa súper tonta. Que le he comentado. Que digo. Ay. No me daba cuenta. Llevo un tiempo haciendo esta chorrada. Cuando cojo algún vaso limpio. Del armario. Abro. Cojo. El armario. Antes de echarle el líquido. O sea. La leche. El agua. Lo que sea. Cojo el vaso y lo soplo. No sé por qué hago eso. Pero es una chorrada que llevo haciendo últimamente. Y. Eso también. Eh. Aseguro muchas veces. Si he cerrado bien el coche. Miro muchísimo si está bien aparcado. La puerta de casa la compruebo. Muchas veces. Y. Necesito a veces cuando cierro. Decirme en voz alta. Estoy cerrando la puerta. La puerta está súper bien cerrada. Y luego llego al coche. Y le digo. Amor. He cerrado bien. ¿Verdad? Me dice. No sé. Digo. No me digas eso. Yo siempre cierro bien. Y. Pero eso me lo dice. Pues un poco por. Por jugar conmigo. En esos momentos. Bueno. Mis manías. Pues. Las que me contagian. Tengo ya lo mismo. Ya me han mezclado esas manías. Ay. Pobre. Y yo tengo una más. Que a veces me da un poquito en el pie de la mano. O de izquierda. Y me hago heridas. Y. A veces algún día. Ya salgo de esa manía. Y dejo de hacerme heridas. Porque. Porque tengo heridas en las manos. Me pongo tres horitas. Y. Es una manía. Pero. Y él se levanta la piel. Y yo me levanto la piel. Es una herida. Pues. Hombre. Le afecta. Porque físicamente. Se está haciendo daño. Entonces. Le pongo a veces. Pues. Algún guante. Alguna cosa. Pero le dura súper poco. Porque al sudarle. Con el guante que le ponga. Pues eso. Otra vez empieza. En cuanto se recupera. Y Family Team. Nos vamos a comentar más. De nuestras manías. Que esos son unos rollos repollos. Sí. Pero también. Nos estáis conociendo un poquito más. Con estos rollos repollos. Nos creéis un poquito más. De cada tema. Y mira. Y aquí estamos. Para compartirlo con todos vosotros. Y ahora. Queremos contestaros. A vuestras preguntas. Porque. Como he dicho al principio. Hace un mes. Os dejamos en. En. Bueno. Os dejamos que nos comentas. Os dijimos. Que queríamos que nos comentaseis cosas. Pues para. Para contestaros. Y nos habéis hecho. Varias personas. Varias preguntas. Así que. Vamos allá. Bueno. Vamos a empezar con. Por aquí no. Por. De ahí para abajo. Vale. De dónde. De aquí no. De esta. Esta es la última. Vale. Aquí pone. Araceli Canales. Araceli Canales. Arnaiz. 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 Dice. Sí. Aquí dice. En qué localidad vives. Bueno. Ya lo hemos dicho. En una de las terceras preguntas. Sí. Araceli. Nosotros vivimos. En la provincia de Alicante. Y le mandamos un beso enorme. Y gracias por. Somos de la provincia de Alicante. Y aquí vivimos. En la provincia de Alicante. Vale. Asun Díaz. Hola Asun. Eh. Asun Díaz. 4456 nos dice. Hola Paco y Ana Belén. Mi pregunta sería. Si pensáis tener más hijos. Os mando un beso. Un beso Asun. Pues es una pregunta que. En realidad. Gracias Asun. Te mandamos un beso. Y te agradecemos la pregunta. Desde que nos casemos. Siempre. Como matrimonio nosotros. Sí que tenemos el deseo de tener más hijos. Yo tenía pensamiento de tener tres por lo menos. Más. Aparte de tener uno. Tengo pensamiento de tener más. Pero eso son cosas que Dios hace. Y nosotros estamos por cada mes. Intentándolo. Hasta que mi mujer por un día. De la sorpresa. De la sorpresa diga. Me he quedado embarazada. Pues. Queremos tener más hijos. Y aún seguiremos luchando. Después de casi siempre vivíamos casados. Y buscando. El día a día. Intentando hacer más hijos. Porque a veces cuando le ha venido la regla a mi señora. Ha venido un bajón. Otra vez. Me he quedado otra vez con la regla. Y no me he quedado embarazada. En realidad. La pregunta es. Si queremos tener más hijos. Asun. Y le decimos que sí. Yo por mi sentido. Me gustaría tener hasta tres. ¿En total? En total tres. O sea dos más. Dos más. Bueno. Dos. Si sale la pareja. Bien. Pero tres. Tres. Tres más y vienen dos más. Por pedir que no queden. Pues family. Ay. Family team. Sí. Family team. Y Asun. Como bien dice mi esposo. Desde que nos casamos. Empezamos a buscar. Desde el principio. Nosotros queríamos. Buscábamos. Y no han llegado. Estamos pasando ahora mismo. Dentro de. Porque es que parece que no puede ser todo perfecto. Entonces. Dentro de nuestro matrimonio. Que está siendo muy bueno. Gracias a Dios. Pues está como. Ese. Esa pequeña. Ese pequeño. Ese pequeño. Lastre. ¿No? Que es que. Nos hemos topado. Con la infertilidad. Entonces. Pues. Ahí andamos lidiando con ello. Somos personas. Como os hemos ido comentando. Somos personas de fe. Y no perdemos la esperanza. Pero. Hoy por hoy. No han llegado. Y. Esperemos. Que Dios quiera. Y que Dios quiera. Y que Dios quiera. Eso es. Bueno. Vamos con. Pilar Ortiz. Que nos dice. Buenas tardes. Paco. ¿Eres cocinero? ¿O cómo has aprendido la receta que nos enseñas? Cocinas muy bien. Buenos. Bonitos platos. Sanos. Y fáciles recetas. Muy bien. Bueno. Pilar. Muchas gracias. Por tu comentario. Te mandamos un beso. Y en verdad. No soy cocinero. Pero sí que. Hoy por hoy. Me está viendo bien la cocina. Le pongo mucho esfuerzo. Como acabo de decir. Me empeño muchísimo. En que las cosas salgan bien. Fácil. Y bonitas. Pero. Sí que te puedo asegurar que las cocinas. Que las comidas que hago. Me salen buenísimas. Sí. Hoy por hoy. Ya. Prefiero hacer la comida en mi casa. Que comer fuera. En mi casa. Que comer fuera. Porque te ahorras muchísimo dinero. En comer fuera. Cuando tú ya verdaderamente. Cuando tú ya verdaderamente. Sabes los ingredientes que llevas. Y lo que le echas. A lo que tú te vas a alimentar. Y te vas a comer. Aunque de vez en cuando. También da gusto comer fuera. Por supuesto que sí. Pero. Te voy a responder a esta pregunta. Pilar. Un saludo. ¿Tenéis hijos en común? Besos pareja. Contestamos. Pues gracias a Dios. Tenemos uno. Mi madre. Digo mi madre. Perdón. Mi señora. Ha sido madre soltera. Sí. Yo hoy gracias a Dios. No tengo hijos biológicos. Pero tengo uno. Que es mucho mejor para mí. Yo lo deseo con. Como la luz de mis ojos. Que. Lo tengo en mi corazón. Y es más que un hijo. A recibir. No solamente una mujer en mi vida. Sino tener. Un hijo también. En recibir doble porción. Que. Un regalo de Dios. Yo he recibido doble porción. Aunque yo siempre digo. En recibir una mujer. Y un hijo. Yo siempre digo que aquí. La dichosa. Y la que ha ganado. He sido yo. Que hoy por hoy. Es la luz de mis ojos. Que ya lo podemos. Ver. En cada vídeo que subo. De cocina. Que lo hago para la luz de mis ojos. Y mi hijo. Y mi señora. Un esposo con corazón de padre. No tiene precio. Y te mandamos un beso. Concha. Uriel. Creo que es. Mamá galleta. Un saludo Uriel. Dice. Me gustaría conocer vuestra historia de amor. Bueno. Pues. Tenemos un vídeo. Que. De cómo nos conocimos. Que se llama. De cómo nos conocimos. De todas formas. Te voy a contestar súper súper breve. Vale. Y te invito a que lo veas. Porfa. Porque. Además. Ahí damos un montón de detalles. En qué situación. Nos encontrábamos. Y cómo pasó todo. Y además. Creo que fue un milagro. Pues. Eh. Nosotros. Eh. Yo estaba esperando. Nos conocimos a través de. Porque yo estaba pasando por una etapa. Como de. Espera. Había pasado. Había un proceso de sanidad. A nivel. Personal. Y entonces. Estaba en esa espera. De. Querer. Para poder rehacer mi vida. Y en el momento. En el que. Ya me sentía preparada. Fuerte. Sana. Y ya estaba preparada. Para rehacer mi vida. Entonces. Ahí. Aconteció todo. Pues. Dios lo dispuso así. fácil. Y. Lo conocí. Porque. Tenía. Yo tenía interés. De entrar. En un centro. Para. Hacer un voluntariado. Y entonces. Entrar en un centro. Para ayudar a mujeres. Con problemas. Pues. De adicciones. O de lo que fuese. Y claro. Yo quería hacer ese voluntariado. Siempre y cuando. Pudiese ir y hacer algo. Pero. Con mi hijo. Porque. Yo no quería dejar solo a mi hijo. No quería. Quería. Donde yo fuese. Que fuese mi hijo delante. Entonces. Pues. Una amiga. Me dio un teléfono. De un calendario. Para que llamase a una persona. Y que me informase acerca de esos centros. Y de esa labor. Y así conocí a mi esposo. A través. Pues. De ese calendario. De ese contacto. Empezamos a hablar. Y él me ayudó muchísimo. Porque estuvo investigando. Y. No pudo ser. Porque como yo he sido una persona. Que no he tenido. Problemas. De adicciones. Ni contacto con las drogas. Entonces. No era apta. Digamos. Que para estar trabajando en un centro. Con mujeres que. Se estaban rehabilitando. O. O. Estaban rehabilitados. O estaban pasando por ese proceso. Yo no era apta para eso. Entonces. Pues nada. Sintiéndolo mucho. No pude hacerlo. Pero. La vida me dio una gran oportunidad. Y hoy ahí lo conocí. Nos enamoramos. Teníamos eso en común. De que ambos nos gustaba hacer lo mismo. Solo que yo no había tenido la experiencia. Y él me llevó a eso. Pues. Ayudar a personas en esa situación. Porque pese a que yo no he tenido problemas. Gracias a Dios. No he tenido problemas de drogas. De adicciones. De alcohol y tal. Pero sí que he sido muy empática. O sea. Me ha. Me ha conmovido muchísimo. Entonces eso pues. Me ayuda también a acercarme más. A estas. Situaciones. Nos conocimos así. Nos conocimos por teléfono. Empezamos a hablar. Nos caímos súper bien. Y teníamos mucha conversación. Entonces yo me di cuenta y dije. Uy. Nos tenemos que ver. Aquí ya después de hablar tanto. Hay que ponerle cara al asunto. Y nos conocimos en persona. Tomamos un café. Empezamos a hablar. A conocernos. A vernos más. Y. Y entonces al poquísimo. Nos hicimos novios. Pero. Porque. Teníamos idea. O sea. La idea de hacernos novios. Era. Nos hacemos novios con opción. A casarnos. O sea. Yo tenía súper claro. En el vídeo. Lo explicamos. Bastante bien. Creo. Tenía súper claro. Que lo que queríamos. Éramos casarnos. Y eso lo hicimos. Nos casamos. En menos de un año. Que vamos. Fue un impacto. Que Dios puso ahí. Y la verdad que. Ya no fue de nosotros. Fue de Dios. Y. Lo entendemos. Y sabes una sorpresa. Family Team. Que. Luego. Cuando yo se lo presento. A mi entorno social. A mis amistades. Resulta. Que estas amistades mías. Lo conocían súper bien. Mi entorno. Lo conocía. Entonces era como un. Teníamos las amistades en común. Íbamos a los sitios en común. Y no nos habíamos visto. Y nadie nos habíamos. Nadie nos había presentado. Entonces eso fue algo súper bonito. Pensar que nadie intervino. Y. Y. Y pasó. Eso. Eso fue súper bueno. Seguimos con la siguiente pregunta. Me gustaría saber en qué trabajáis. Y lo dice. María. Aranzazu. María. Aranzazu. San Esteban. Hola María. Aranzazu. Un beso. Un beso enorme guapa. Gracias por preguntarnos. Gracias por comentar. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Me gustaría saber en qué trabajáis. Pues. Lo comentamos hace poco. En uno de los vídeos. Pero estamos encantados de volver a responder. Y responderemos las veces que. Hagamos falta. Hagamos falta. Por supuesto. Con todo el gusto del mundo. Pues. Somos. Estamos actualmente. cuidando a una persona mayor. Y a una persona enferma. Yo soy auxiliar de enfermería. Y en estos momentos. Estamos haciendo este trabajo. A nivel particular. Yo trabajo de acompañante. Sí. Juntamente con mi señora. Y nada. Cuidando a personas mayores. Ya. Para darle ánimo. Y nada. Echar una mano a todo lo que se pueda. Ese es el trabajo que hoy estoy haciendo. Y en mi tiempo libre. Pues. Como mujer tenía esa petición. De querer hacer voluntariado. Por ahí. Lo ha conseguido. A través. Pues. De mínimo. Porque nos ponemos voluntarios. Particular. Y hacemos ese voluntariado. A raíz del calendario. Como acabo de decir. A las personas de la calle. Con nuestros contactos de teléfono. Haciendo de conocer el centro. Para rehabilitarse. Y eso es. Y eso es. María Danza. Un saludo. Bueno. Seguimos con Susana Andreu Hernández. Susana Andreu Hernández. Dice. Qué buena gente sois. Eso es una. No es una pregunta. Pero nos lo dejo ahí. Tú si no eres buena gente maja. Te damos las gracias por vernos. Gracias. Por. Sí. Por. Con esos buenos ojos. Y en verdad. Que la dejas bien claro. Que bueno no a ninguno. Según dice la Biblia. Intentamos ser. Hay gente maja. Intentamos ser buenas personas. ¿Sabes? Intentamos pues. Siempre. Hacer el bien. Para poder vencer el mal. Pues cuando tú haces lo bueno. Siempre estás venciendo lo malo. Muy bien. Y intentamos pues. Hacer lo bueno. Y te mando un beso. Susana. Con buenos ojos. Y muchas gracias. Que Dios te bendiga muchísimo. De verdad. De todo corazón. Magali. Serrano. Molano. Hola Magali. ¿Sabes por qué pregunta vas? Sí. Por esta. Y luego volvemos a la pregunta. No. Pero da igual. No. No pasa nada. No me importan los números. Vamos a contestaros a todos. Vale. Eso es. Muy bien. Pues iríamos ya. Con esta ya vamos con la 25. Ah. Ni idea. Ni idea. No te lo recuerdo. No te lo recuerdo. Ah gracias. Pues iríamos con 25. Y ya sería prácticamente la última de 25 cosas sobre nosotros. Porque en eso es lo que equivale el vídeo. Sí. 25 cosas sobre nosotros. Y esta sería la pregunta número 25. Pero yo digo 25 cosas sobre nosotros. Que dice así. Magali Serrano Molano. Un beso. Hola Magali. Bueno. Dice así. Léelo tú mi amor. Venga. Ya que estás. Vale. Magali nos dice. A mí me gustaría saber qué tiempo tienen juntos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo Magali. Te comento. Nosotros nos conocimos en diciembre. En diciembre del 2016. Por teléfono. Como hemos comentado antes. Nos vimos en persona. En enero. Del 2017. En febrero. Del 2017. Dijimos. Nos hacemos novios. Y nos casamos. En junio. Del 2016. Nos íbamos a casar. Y nos salió. La situación bien. Pero nos casamos en septiembre. O sea que no lo dejamos. Pasar mucho. Y en octubre celebramos su cumple. Soplamos velas. O sea que. El 2016. Fue un año súper intenso. Nos vimos en persona. Nos hicimos novios. Y nos casamos. Así es. Como dice mi señora. Tomando un café. Quedamos. Tomamos un café. En persona. Después de hablar por teléfono. Ahí la conocí. Y. Se me empató. Un cosquillo dentro de mi corazón. Buscando siempre de Dios. Para que Dios sea. El que te muestre la mujer correcta para tu vida. Siempre cogiendo la dirección de Dios. Y sí. Y sí. Me mostró que. Era la mujer de mi vida. Es algo. Esto es como un milagro de Dios. Sí. Porque no se puede pensar a veces ni con palabras. Y a veces muchas personas a lo mejor no lo pueden llegar ni a entender. Hoy mismo. Como lo estamos explicando. Es el día 30, 31 cuando nos casamos. El 30. Nosotros nos casamos el día 30 de septiembre del año 2017. Sí. Como dice mi señora. Nos conocimos en diciembre del 16. En el 17. Sí, perdón. Quedemos para tomar un café en enero. Del 17. En febrero del 17 nos hacemos novios. En junio del 17 intentamos casarnos y nos sale bien. Y nos casamos en septiembre del 2017. Así que este septiembre vamos a cumplir 7 años. 7 años cumplimos el septiembre del matrimonio. Pues bueno, Family Team, ya tenemos las 25 cosas sobre nosotros. O más. Sobre nosotros. No, falta una más. No, tenemos ya 25 cosas y esa la vamos a dejar ahí en el aire. Pues que esa no edifica para nada. Y nada, que... Yo te contento. Que esperemos que os haya gustado este vídeo. Y nada, que os sea el entretenimiento. Damos las gracias a cada uno de vosotros por estar ahí. También por comentarnos. Y sí que os voy a poner los vídeos mejores de compra para ser diferentes. No queremos que sea el copyright ni el derecho de autor. Ni esas cosas. Pero bueno, nosotros tenemos muchísimos recuerdos. Nos encantan todos los vídeos que hacemos. Porque los hacemos, ante todo, por nosotros. Y para que vosotros lo podáis disfrutar también. ¿Entiendes? Y que nada, que he estado muy contento. Como vosotros. De como mucho las cosas. Y la manera que le hemos pensado. Podéis explicaros los precios. Podéis enseñaros los precios. Podéis enseñaros cualquier detalle, cualquier cosa. Sea adentro. Que hay que aceptar derecho de autor o copyright. No me arrepiento porque estoy súper contento. Porque es lo que yo he hecho. Junto con mi señora. Lo he hecho de corazón para vosotros. Y no me arrepiento de nada. Bueno Family Team. Llegados a este punto. Vamos a concluir el vídeo. Que no queremos hacernos muy pesados. Que ya no lo hemos hecho. Pero bueno. Si estáis a gusto y os ha gustado. Habréis llegado hasta aquí. Si habréis llegado hasta aquí. Gracias de corazón. Gracias. Por habernos aguantado esta tarde. Os mandamos mil besos. Y que Dios os bendiga muchísimo. Muchísimo. Donde quieras. Suscribiros. Dale a la campanita. Comentar. Si os ha gustado. Y ya veremos que podamos comentar más cosas. Y preguntarnos. Si. Continuar preguntando. Preguntarnos. Para poder responderos. En alguna siempre que podamos. Sí. O mimar en comentarios. Como queráis. Bueno Family Team. Ya nos vemos en el próximo vídeo. Y que Dios os bendiga muchísimo. A todos. Chao. Chao.